Yo dejé de hacer este tipo de vídeos hace mucho tiempo y cuando me refiero a hace mucho tiempo me refiero realmente, no con toda la contundencia de la palabra, hace mucho tiempo no estoy hablando de los años en que yo actualizaba este blog con más frecuencia me remonto a mucho antes, mucho más atrás ¿Ustedes se acuerdan? Por lo menos la audiencia de Huesos Negros rememorará las veces que yo subía mi drojuega, ¿no? que yo grababa mis reacciones ante juegos difíciles Yo les expliqué alguna vez y les dije así con honestidad porque yo los dejé de hacer porque llega un punto en que hacer el numerito del tipo que se enoja, ¿verdad? y que es gracioso cuando se enoja, se vuelve viejo muy rápido, ¿no? se añeja muy pronto entonces yo dije, renovarse o morir, tengo que pasar a otra cosa pero hoy, hoy, por fin, voy a hacer algo no igual, pero más o menos parecido porque mis reacciones, mis palabras salen desde el corazón salen desde el corazón y sí, sí, voy a ser el primero en admitir que este es un tema que ya me ha molestado mucho durante un tiempo me ha molestado porque me duele y me duele porque lamentablemente en esta parte de la orbe en la que hablamos español este precioso, bello, hermoso idioma idioma en el que además yo me desempeño a la hora de escribir que es mi pasión mi norte, mi brújula ¿no? pecamos a veces de ignorantes ¿no? estamos todavía en una cultura moderna sumamente ignorante ya que cuando tú tocas este tema de los youtubers en inglés ¿no? del lado del lado anglosajón del mundo angloparlante del mundo ellos ya asumieron esto desde hace mucho tiempo pero lamentablemente hoy tenemos periodistas medios de comunicación opinólogos que en el año 2017 no saben qué es un youtuber y lo que es peor no saben qué es un youtuber pero opinan que jode opinan muchísimo ¿verdad? y es como tirar una bolsa de ignorancia a un ventilador se propaga por todas partes y sigue reanudándose ese ciclo inútil ese ciclo perverso de información basura ¿no? yo por lo menos cuando hago mis videos para entretener ¿verdad? yo digo que son ficticios y aviso que son para entretener pero esta gente vende su información como si fuera algo verídico como si fuera algo real y la verdad que no lo es y con el tema de los youtubers particularmente pecan de una ignorancia supina y muy grande amigas y amigos amigo periodista amigo opinólogo amigo columnista amigo cronista y todos los vistas que hay incluso si eres una persona que no está tan apegada a internet como el resto de la humanidad cada vez más lo está ¿no? no hay nada de malo que no sepas que es exactamente un youtuber pero si tú eres de esas personas que hace vida transportando tu opinión o transportando tus noticias tus reportajes tus pareceres en un medio de comunicación creo que lo mínimo que podrías hacer es informarte un poco respecto a este tema ¿no? te voy a decir una cosa los youtubers no son una secta los youtubers no son como decir boca o river los youtubers no son un grupo los youtubers ni siquiera tienen nada que ver con el concepto de la juventud los youtubers no son un grupo los youtubers no son un club tampoco son una religión perdonen que esté agotando y abusando de todos los adjetivos pero es que yo he tenido que leer acá a Soquete que de verdad cuando escribe sobre el fenómeno youtuber lamentablemente en español todavía sigue siendo un fenómeno ¿no? lo que en el resto del mundo ya pasó hace una década aquí sigue catalogándosele de fenómeno fenómeno ¿no? meneando mucho los dedos perdonen como les iba diciendo antes y una disculpa también entre paréntesis por perder la idea pero tengo que abusar de todos los adjetivos porque yo los he leído de verdad catalogando a los youtubers como todo lo anterior he dicho como un club como una secta como un grupo como algo netamente juvenil cuando no lo es les voy a decir una cosa youtuber puede ser una persona de la tercera edad de hecho creo haber leído hace mucho que la youtuber más vieja del mundo supera los 100 años youtuber no necesariamente es un chico que se planta frente a la cámara a hablar sobre la friendzone o sobre los celos o sobre la escuela no youtuber puede ser una ama de casa que te enseña cómo hacer un pastel de zanahoria youtuber puede ser una señora que le enseña sobre maquillaje o sobre cómo cómo pintarse el cabello youtuber puede ser un mecánico una persona que mientras hace su trabajo agarra un trípode verdad que se puede conseguir bien barato pone un montón de una cámara y mira mira así se cambian las bujías mira así se limpia el carburador mira así se le echa el congelante así se cambia el aceite eso puede ser un youtuber no necesariamente y de hecho no necesariamente no no tienen nada que ver un chico un adolescente un pre-adolescente o un joven adulto frente a la cámara hablando de lo que está de moda no tiene un carajo que ver yo sé que en los medios de comunicación se suele confundir mucho el culo con las pestañas ¿verdad? y eso es un problema del que se está hablando muchísimo hoy día de la cantidad de información basura y sandeces que publican pero ya basta con esto un youtuber no es un club un youtuber no es un grupo hay tantas personas que suben videos a youtube que youtuber es un término que se desdibujó y no ahorita hace muchos años esto empezó en el año 2006 y todavía en el año 2017 no saben sobre todo los medios de comunicación no saben lo que es un youtuber un youtuber puede ser cualquier cosa independientemente del género o de la edad una youtuber es una paciente que para desahogarse ¿no? hace videoblogs mostrando sus problemas de depresión y hablando al respecto un youtuber puede ser un periodista que tuvo la inteligencia a diferencia de muchos de sus colegas de decir wow esta es una ola esto no es esto no es una moda pasajera yo no voy a ser un idiota como el que hace casi 100 años decía que la televisión es una moda pasajera no esto llegó para quedarse déjame hacer mi canal de youtube un youtuber puede ser un periodista un caso que yo quiero tener de colación es el de mi querido amigo el colombiano Daniel Samper Ospina ¿no? escritor columnista periodista que se abrió un canal en youtube un youtuber puede ser un político un youtuber puede ser la abuela un youtuber puede ser el papá de hecho déjame que te diga algo muy gracioso un youtuber puede ser incluso una mascota yo conozco un tipo y me tienen que perdonar porque no no lo recuerdo ahora pero él tiene una cacatúa es el animal más gracioso y genial que se pueden imaginar y el tipo se está forrando porque todos los días sube un video de la cacatúa la cacatúa hablando la cacatúa tirando las cosas la cacatúa haciendo chiste la cacatúa haciendo una monada la cacatúa montándose la cacatúa armando un zaperoco porque no quiere ir al veterinario es una estrella de youtube la cacatúa y la cacatúa es un youtuber cuando uno dice youtuber querido amigo opinólogo no lo está diciendo para enfrascar a una persona dentro de una cápsula dentro de un algo youtuber es un término tan abierto como pretender decir facebooker ay tú eres un facebooker ¿por qué? porque tengo cuenta en facebook me van a decir que soy un facebooker no bueno adivina qué exactamente lo mismo pasa en youtube es demasiado abierto es demasiado amplio no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver con lo que el 95% de los periodistas escriben acerca de los youtubers eso es como decir bueno yo tengo un cargo y todos los días voy al trabajo soy un driver soy un driver ¿dónde me dan mi medalla de driver? no hay demasiados canales en youtube hoy día hay demasiada gente haciendo toda clase de cosas habidas y por haber desde el tipo que sale todas las mañanas se pone una gopro acá y sale trotando y sube videos en primera persona sin decir absolutamente nada hasta el otro que le da por subir simple y llanamente melodías de su guitarra y todo lo que pueda ver por el medio ¿no? desde un Germán Garmendian hasta una abuela que te dice cómo ella ve cómo ella percibe el mundo desde este que está aquí hablándote hasta la señora que hace tutoriales de maquillaje desde la mujer que le está enseñando a todo el mundo cómo se hace una arepa o cómo se prepara el guacamole o la guasacaca hasta un tipo en Rusia que piensa que nos interesa ver cómo él poda su patio cómo él poda la grama de su patio trasero y hay gente a la que le interesa porque obviamente el tipo tiene miles de visitas desde un chico que practica yoga y se sienta ante la cámara cuatro horas seguidas sin decir nada viendo así que me piden todos los días por lo menos recibe un mail que haya un video de este tipo poderoso hasta lo que ustedes creen que significa única y exclusivamente un youtuber ¿se entendió? youtuber no es youtuber no es esto youtuber es algo que mira no me alcanzan los brazos y no sirve ese término para encapsular a nada ni a nadie porque el término youtuber es demasiado amplio quizá incluso la palabra youtuber sea un error en sí misma no debería existir cientos de millones de personas tienen canales de youtube en todo el mundo y cientos millones de personas si fuera una religión sería la religión más grande del mundo pero no lo es no lo es porque la variedad de videos es muy lunática y si tú tú que tratas con tanto misticismo el tema de youtube llegas y subes un video de lo que sea de lo que sea incluso con la cámara del celular haciendo un paneo desde tu ventana ya ya eso técnicamente te convierte en youtuber espero haberme hecho entender y como yo sé que ya mi canal tiene tiene cierta repercusión no estoy completamente seguro y ya me ha pasado antes cuando hago un video que el día de mañana cuando este video lo vea suficiente gente muchos de los que estaban hablando pistoladas hasta ahora van a decir ay no bueno pero yo siempre supe lo que era no claro obvio eso ay no sí sí pero por dios basta ya basta ya déjense de joder con el tema de los youtubers un youtuber puede incluso ser un espacio en este sitio web en representación de un canal de televisión por lo menos los que fueron lo suficientemente inteligentes de hacerse un espacio en youtube hay programas de televisión que tienen su espacio en youtube y es lo más inteligente que pueden hacer si tú trabajas para un medio de comunicación y estás haciéndote la mala vida porque sientes que internet se está comiendo tu espacio de trabajo no sufres hermano tú no tienes que pasar ninguna prueba para ser parte de esto de esta sensación bueno sensación entre comillas porque fue sensación hace 10 años ustedes huevones siguen creyendo que es una sensación cuando es más viejo que Matusalén ya lo del youtuber no sufras no tengas mala vida hazte tu canal en youtube haztelo inclusive los políticos de la generación que vienen ¿verdad? cuando todos estos que están ahora se vayan y lleguen los nuevos mira te lo mira te lo digo todos van a tener canal en youtube todos y todos habrán subido contenido y no se trata de ay mira el que se está lanzando para diputadas youtube no va a haber más un imbécil que lo diga no es que simplemente es una asignación pendiente en internet subir un videito a youtube de lo que sea y eso es ser youtuber ser youtuber no es jugo de naranja no es pepsicola no es coca cola no es whisky ni cerveza ser youtuber es como agua o sea es la nada misma es algo muy diluido es cualquiera no tiene absolutamente ningún misticismo y francamente y de corazón espero que este video haya ayudado a poner algo de claridad a un tema que hace mucho tiempo tenía que estar resuelto tenía que haberse intuido les mando un abrazo muy muy grande y aquí está mi libro Luna de Plutón 2 la guerra de Isaac que está siendo un éxito de ventas en todas partes del mundo está recibiendo excelentes críticas literarias aquí está un libro de un youtuber no es un libro de un tipo que primero fue blogger después se metió a youtube con la mera intención de que un editorial le prestara atención y en el entre tanto descubrió una hermosa aventura llamada youtube que me ayudó a progresar está bueno un libro